Tiene cuatro ruedas pero no es un coche y tiene manillar pero no es una moto. Hablamos del quad que es un vehículo especial que debemos conocer bien para no arriesgarnos a sufrir lesiones graves. Porque no se conduce como una moto ni se conduce como un coche. Así que vamos a ver unos consejos básicos para que podamos montarnos en un quad sin ponernos en peligro. Un quad es un vehículo todoterreno con tracción a las dos y cuatro ruedas que tiene unas características especiales porque se conduce sentado a arcajadas y se maneja con un manillar. Para poder utilizar este tipo de vehículos es necesario el carnet B, aunque existen modalidades en las cuales es posible hacerlo con el A, A1 o A2. Según la homologación podrán circular entre un rango comprendido entre los 45 km por hora y los 90 km, pudiendo circular o no por todo tipo de vías incluidas autopistas y autovías. Es muy importante disponer de un seguro para circular por todo tipo de vías. El seguro es imprescindible y obligatorio. El 70% de los accidentes de quad vienen por la pérdida de control del vehículo. Por eso para sacarle el máximo partido y disfrutar todo lo que nos puede ofrecer hay que tener un uso responsable. Lo primero que tenemos que saber antes de montar en quad es tener como obligación y concienciación el uso obligatorio del casco. Así como existen también unas protecciones como es el uso de guantes, peto, botas, que no es obligatorio pero sí es aconsejable para su uso. A la hora de conducir un quad tenemos que tener en cuenta que es un vehículo de cuatro ruedas que genera una falsa confianza. Cuando entramos en una curva tenemos que tener en cuenta no solo la velocidad a la que entramos sino también si es la curva muy cerrada o poco cerrada. Por lo que el quad siempre va a tender a tirar hacia afuera y para contrarrestar esa inercia tenemos que inclinarnos al lado contrario para evitar así volcar el quad. Otro consejo es para evitar volcar en una pendiente es echar el peso hacia adelante y acelerar de forma suave y progresiva. Y por otro lado a la hora de bajar una pendiente tenemos que inclinar nuestro cuerpo hacia atrás, frenar suavemente y en medida de lo posible utilizar el freno de motor para evitar así perder el control del quad. También tenemos que tener en cuenta a la hora de circular por una vía pública es que nosotros no vamos solos. Entonces tenemos que estar muy pendiente de las distancias laterales, el vehículo que llevamos delante, el que llevamos detrás, anticiparnos a la hora de adelantar utilizando siempre y sobre todo el intermitente. Igual que a la hora de frenar también tener en cuenta que detrás nuestra viene otro vehículo, frenar suavemente y con anticipación. Y solo si el quad está homologado para llevar un acompañante podremos hacerlo. En caso de hacerlo tendremos que darle una serie de indicaciones así como tener en cuenta que no solo estamos nosotros, que también va el peso de ese acompañante. El quad puede llegar a ser muy divertido pero siempre tenemos que tener en cuenta las precauciones para poder divertirnos sin ponernos en peligro. Gracias. 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 Gracias.